Grupo de Oro Presenta Es una decisión que corresponde a los partidos, para mí me parece que nosotros debemos apoyar a nuestro candidato y que el mejor candidato en este caso es Alejandro Encinas Lo respeto, es un compañero muy estimado yo creo que él va a estar en todas las tareas del partido, independientemente de la función que se le dé y bueno, vamos a estar trabajando juntos, para lograr el objetivo, ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, pues defender las posiciones y las condiciones de la izquierda mexicana ¿Cree que es un perfil para Consenso? ¿Qué hay? Perdón, no te escuché ¿Qué hay? Lázaro Cárdenas tiene el perfil Ah, no, Lázaro es un gran cuadro y yo creo que sería una muy importante contribución para la ecuación del partido, ya sea que sea en ese cargo o en otras funciones Pero ya después que dijo que no, usted observa algún otro perfil Bueno, es una decisión que le corresponde al partido y daremos su opinión en su momento ¿Podría lograr la unidad del CRD? Claro ¿Tenemos qué? Habla, Jesús, bueno, hablaba Alejandro Encinas se basta solo para no ir con alianza y ganar en el Estado de México de manera suficiente, ¿usted observa que Alejandro Encinas se basta solo y no necesita de la alianza para ganar? Yo insisto que es un muy buen candidato Él es el mejor representante, me parece a mí de lo que significa la izquierda en el Estado de México y tenemos que estar con él y respaldarlo ¿Señor, la candidatura de izquierda para la presidencia solo pasa por usted y López Obrador? No, yo no diría eso Por ahora pues somos los que estamos o tenemos un peso mayor dentro de esas posibilidades, pero no creo que se pueda cerrar la puerta a nadie ¿O sea, se podrían agregar más nombres? Pues si alguien quiere, pues que se apunte Es una decisión de Acción Nacional No, 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 no No, 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 no Gracias Agencia Mexicana de Información y Anales Agencia Mexicana de Información y Anales Agencia Mexicana de Información y Anales Gracias